El gobernador Ricardo Gallardo impulsará el proyecto para conformar escuelas deportivas municipales en diferentes disciplinas como el fútbol, básquetbol, charrería, gimnasia, taekwondo, entre otras. Gallardo Cardona dijo que por lo menos el 50% de los municipios no tienen un programa de actividades deportivas continuas o permanentes y hacer deporte es llevar a los menores desde las bases e inculcarles desde abajo para que sean deportistas de alto rendimiento. Punto le hizo que durante décadas la llamada herencia maldita nunca se preocupó por mejorar las condiciones de vida de la población, ni mucho menos dar nuevas herramientas a las generaciones, de tal forma que ahora es momento de dar y promover oportunidades a efecto de que la juventud e infancia potosina, inclusive los adultos, cuenten con alternativas de sana actividad y recreación como es la actividad físico-atlética-deportiva.